Que nos acompañen con la espalda A ver siempre Yo no puedo No me Bailey En el fondo de mi corazón La herida Ha cerrado tu vida No hay forma En que pueda olvidar Pero lo siento Que has llevado A mi vida En mi casa brinda, y me vuelvo en tu lugar Siempre en cada ritmo, y debajo de mi mar Siempre guardo en tu mente, eres estrella que vas Y en las noches llorando, el sueño empieza a seguir Me decidí, me gustó el caso de tu alma, no te caer ¿Por qué tu huella ya daría lo que fuera? ¿Por qué me quitas tu piel? Es la primera que me mata y me venera, me enamoré Bailas conmigo y me sentes esta pena Porque no hay cosa para mí que se cambuera Como que iba a decir mi vida, pero en la casa te trajo de tu alma ¿Qué es el mar? ¿Qué es el mar? Me vuelves en el fondo de mi corazón La herida, no se da otra vida Como la herida, no se da otra vida Y que te da otra vida Pero no siento que te he llevado Yo también vi en el fondo de mi corazón Y me vuelvo a encontrar Sobre cada rinón Y me vuelvo a tomar Y me vuelvo a traer Eres estrella fugaz Y a las noches yo duermo De tu sueño, tú estás así Y es sirena Voy con tu castor y me voy a tu carrera Y es que tu me vas a daría lo que fuera Porque me quitas con tu piel, es mi amor Pero quiero a ti y me venera Y me volvieron a tu Conmigo estás en otra pelea, porque el rey no está padre y se te duele Como tus labios en mi casa, me saca donde volveré Pérez el mar Pérez el mar Pérez el mar Pérez el mar ¡Pérez el mar! Siento tanto de vida negra Y eres estrella de hogares Resuelva, hoy no llego y mevoca tu cara ¿Por qué tú vuelvas yo daría lo que fuera ¿Por qué me quitas con tus piel? Está conmigo y me sacas sus de plena Porque no hay cosa para mí que se te embuera Como tus labios en mi red para casa te lo pego a tener Y te decidí, yo no te platicé y yo no te caré Porque mi maldad yo daría lo que fuera Porque me quitas con mi pez Está conmigo y me sacas sus de plena Iré por él, iré conmigo y me sacas sus de plena Porque no hay cosa para mí que se te embuera Como tus labios en mi estilo, me sacas sus de plena Quere ser más Quere ser más Quere ser más Quere ser más ¡Bravo! ¡Bravo! No, 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 no.